Muy bien, y continuamos con la última instancia del Congreso Innova Educa. Universidad Siglo XXI les da la más cordial bienvenida a este encuentro y les agradece profundamente por acompañarnos en esta ceremonia tan especial. Hoy nos encontramos en este acto de entrega del título Doctora Honoris Causa, que esta universidad ha decidido otorgar a la doctora Karen Hallberg, quien ha realizado un aporte invaluable a la ciencia y a la física argentina, a raíz de su labor y trayectoria nacional e internacional. Hallberg es doctora en física por el Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Actualmente se desempeña en el Centro Atómico Bariloche de Río Negro, donde desarrolla métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos. Para dar inicio a la ceremonia, les damos la bienvenida a la rectora de la Universidad Siglo XXI, Magíster María Belén Méndez. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para toda la comunidad académica de la Universidad Siglo XXI, y para mí, como rectora de esta Casa de Altos Estudios, recibir a la doctora Karen Hallberg como miembro de honor a la comunidad académica de esta institución, al aceptar el doctorado Honoris Causa, que esta tarde procederemos a otorgarle. Como bien lo establece el estatuto de nuestra universidad, este reconocimiento constituye la máxima distinción académica que se otorga a profesionales emblemáticos con prestigio internacional, que se destacan por su actuación ejemplar en el ámbito académico de la ciencia, de la investigación, del arte, de la política. En estos años hemos consolidado nuestra misión, otorgándole esta distinción a ilustres personas y referentes en sus áreas de desarrollo, como lo son Julio María Sanguinetti, Fernando Enrique Cardoso, Mario Vargas Llosa, Alberto Pascual Maistegui, César Pelli, nuestro querido arquitecto César Pelli, Francesco Galeano, un jurista prestigioso, Tomás Eloy Martínez, el doctor Abel Pintos, Ricardo Alonso García, el profesor John Costa, Julio Boca, Jim Wallace, Fernando Enrique Cardoso, Rafael Echeverría, el gurú Jiri Rancar, Franco Valois, que también llevó nuestro doctorado en Oriscausa, el doctor Ricardo Lorenzetti, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, Jaime Gilaluja, el doctor Jaime Gilaluja, el doctor Rodolfo Terraño, el doctor Juan David Nacio, el doctor Sugata Mitra, que tuvimos el honor de entregarle el doctorado durante el Congreso anterior de Innovación Educativa, el señor Didac Lee, que recibió también el doctorado Honoris Causa con nosotros, la doctora Aida Kamelmejer de Carlucci y por último el año pasado le dimos el doctorado Honoris Causa a Jairo Mario Rubén González, cantautor argentino y cordobés. En esta oportunidad, este doctorado está enmarcado en un contexto especial para nuestra vida institucional y nuestros valores fundacionales, ya que este año estamos cumpliendo nuestros primeros 25 años desde nuestra fundación y consideramos que es un momento para multiplicar una visión científica y sembrar en nuestros alumnos el genuino amor por la ciencia y una profunda creencia de que el conocimiento debe estar al alcance de todos los seres humanos como vehículo para la transformación humana, valores de los que nuestra doctoranda ha hecho una causa. El vínculo entre siglo XXI, una universidad privada del sistema educativo argentino y nuestra doctoranda, una mujer consagrada mundialmente por su aporte a la ciencia y a la física, campos fundamentales para el desarrollo de la humanidad, se ve fortalecido esta tarde por una convicción en común, la de luchar con un profundo amor por el conocimiento que luego se convertirá en aprendizaje para el mundo. Karen es una mujer comprometida y apasionada de la ciencia y también de la docencia y su misión es involucrar y entusiasmar a los jóvenes en este camino de emprender el camino hacia las carreras científicos tecnológicos e impulsarlos a plantear las preguntas más relevantes y la búsqueda de soluciones creativas a los innumerables problemas del mundo. Karen, con gran emoción te recibimos y te honramos por ser una persona que no solo se ha dedicado a la búsqueda de la verdad, sino que diariamente impulsa a su querida Jujuy y a toda la Argentina a lograr un cambio cultural para que la sociedad piensa en términos de ciencia, una tarea que lleva adelante con gran coraje a través del mundo. La ciencia es una expresión que nuestra doctoranda lleva en lo profundo de su ser, yo diría en su ADN, pero si no hubiese sido la física y la ciencia, posiblemente su medio de expresión hubiese sido la música, el violonchelo, que quizás le hubiese apasionado de igual manera porque sus valores son los del compromiso. Finalmente, el mayor fundamento de este encuentro tiene su raíz y su razón en estar aquí juntos y ser todos nosotros, desde cada rincón de la Argentina, miembros de una misma comunidad cuya sede es el mundo. Creemos realmente que la academia debe contribuir a la construcción de una sociedad mejor, cuyas necesidades y demandas universales no varían demasiado, ni en los territorios ni en los tiempos. Estamos en Córdoba, Argentina, pero también hoy estamos allá en Bariloche, desde donde sus hijos y su esposo acompañan en cada paso de la carrera Karen. Estamos en Córdoba, pero también estamos en Jujuy, tu tierra de origen, porque los límites se hacen difusos entre las provincias de nuestro querido país, unidos por los mismos valores. Nos encontramos y nos encomendamos a una causa tan noble y revolucionaria como el aprendizaje y los hallazgos de la ciencia. Estamos convencidos en esta universidad que la educación no consiste solo en la formación de hombres y mujeres con competencias para el mundo productivo. En ella trabajamos con los fines más fundamentales, el deber a los hombres y a las mujeres en un estadio superior. Trabajamos para la evolución de la humanidad. En esta universidad creemos en la ciencia como expresión de la humanidad. Esta idea de alimentarnos y fomentar el proceso de aprendizaje, en ese contexto sabemos que la ciencia busca abrir y traspasar fronteras porque el conocimiento simplemente carece de ellas. En el año 2014, Karen asumió el rectorado de la Universidad Siglo XXI, que hoy es la universidad privada más grande del país en número de alumnos. En esta universidad hoy se forman 65.000 alumnos, trabajan 1.200 profesores e investigadores, más de 3.000 colaboradores y hoy los represento. Esta tarde hablo en nombre de ellos, de cada uno de ellos. Y en nombre de ellos es que te ofrezco con profunda admiración, gran agradecimiento y honor esta distinción del doctorado honoris causa, porque con este acto simbólico de la Academia de la Universidad Siglo XXI, desea que tu expresión sea reconocido como aporte a la pequeña comunidad que conformamos los hombres y las mujeres en el mundo. Bienvenida, doctora Karen Halberg, como nuevo miembro de honor a la comunidad académica y científica de la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por sus palabras. Y vamos a saludar brevemente, antes de escuchar también sus discursos, desde Bariloche, y le vamos a dar la bienvenida también a la honoranda, doctora Karen Halberg. ¿Qué tal, Karen? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas, gracias a todos por estar aquí. Y muchísimas gracias, María Belén, por estas palabras. Ya voy a agradecer apropiadamente cuando me toque hablar, pero estoy profundamente honrada por este nombramiento. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad. Y por último, también saludamos y le damos la bienvenida a su padrino, el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, doctor Roberto Daniel Rivarola. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer participar de este acto. Quiero saludar a todos los participantes de este evento, y en especial a todos aquellos que están participando y que han participado de este congreso tan importante de innovación y educación que están realizando en la Universidad del siglo XXI. Así que un verdadero placer. Un abrazo grande para todos. La entrega del título, doctor Honoris Causa, es la máxima y más prestigiosa distinción que entrega esta casa de altos estudios a figuras emblemáticas, con prestigio nacional e internacional, que se destacan por su actuación ejemplar y trascendente, capaces de inspirar a los miembros de nuestra comunidad educativa y a la sociedad en general. La doctora Karen Hallberg ha realizado un valiosísimo aporte a la ciencia y física de nuestro país. Es un verdadero honor para la Universidad reconocer esta tarde a la investigadora principal en el CONICET en el marco del vigésimo quinto aniversario de la Universidad Siglo XXI. Le damos una cálida bienvenida y los invitamos a todos ustedes a ver un video con un breve recorrido de la trayectoria de Karen Hallberg. En Universidad Siglo XXI distinguimos con el máximo reconocimiento académico, doctora Honoris Causa, a una referente nacional por su trabajo extraordinario y sus aportes valiosos en la ciencia, la cultura y la sociedad. Karen Hallberg es argentina, nació en Rosario y creció en Jujuy, para luego trasladarse a Bariloche a realizar sus estudios superiores y es donde vive en la actualidad. Es doctora en física por el Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo y Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina. En 2019 fue galardonada con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, cuyo objetivo es poner en valor a las mujeres que se destacan en este campo. Según la UNESCO, en el mundo solo el 29% de los investigadores son mujeres y ocupan solo el 10% de los puestos de mayor responsabilidad en universidades. Para cambiar esta realidad, Hallberg aconseja que la familia y las escuelas apoyen y estimulen a las mujeres desde su infancia a que se hagan preguntas. Por sus años de dedicación a la investigación y por su aporte indispensable al desarrollo del pensamiento crítico, el título de Doctora Honoris Causa 2020 es para la doctora en física Karen Hallberg. Hoy la Universidad Siglo XXI distingue con su máximo reconocimiento académico a la doctora Karen Hallberg por su trayectoria, compromiso y desempeño en el mundo de la ciencia y la física. Por tal motivo, invitamos desde Rosario al doctor Roberto Daniel Rivarola, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, en su carácter de padrino de la honoranda, para que realice la tradicional laudatio, fundamentando de esta manera su designación. Bueno, nuevamente un placer estar aquí. Y para mí, aparte, es un gran honor participar de este acto de distinción con el otorgamiento del título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Siglo XXI a la doctora Karen Astrid Hallberg. Nacida en la ciudad de Rosario, conozco a Karen desde su temprana juventud, cuando concurría al club atlético del Rosario, a donde practicaba tenis. Su padre, Ronnie, fue jugador de rugby en ese club, el cual personalmente frecuento desde hace 67 de mis 70 años. También he jugado al rugby como él, defendiendo los mismos colores, claro que muchos años después. Por cuestiones laborales de su padre, se mudó siendo muy pequeña a San Salvador de Jujuy, a donde se educó. Es posible que de ese lugar haya adquirido su carácter afable. Tiempos después de terminar sus estudios secundarios, retornó a su ciudad natal, cursando los dos primeros años de la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Rosario. Recientemente, me relató una anécdota que me colmó de alegría y, por qué no decirlo, también de orgullo. En ella decía que se escapaba de sus cursos de ingeniería para ir a escuchar mis clases de Fundamentos de la Mecánica Cuántica, mostrando ya su interés por esta compleja disciplina. Luego, obtuvo una beca para estudiar en el prestigioso Instituto Balseiro, en San Carlos de Bariloche. Allí desarrolló una brillante carrera como estudiante, obteniendo los títulos de licenciada en física en 1987 y doctora en física en 1992. Completó su formación postdoctoral en los institutos Max Planck, de Stuttgart y Dresden, en Alemania, antes de su retorno a Argentina en el año 1997, para incorporarse a la carrera de investigador científico de CONICET. Formó en Bariloche una hermosa familia, junto a su esposo, Ingo Adecote, con quien tuvo dos hijos, Kevin y Tania. Se desempeña actualmente como profesora en el mencionado Instituto Balseiro, investigadora principal de CONICET. Ha participado en el Instituto Balseiro activamente en la formación de recursos humanos a nivel de grado, de maestría y de doctorado. Sus investigaciones se focalizaron sobre las propiedades de la materia, basándose en descripciones de física cuántica. En las dimensiones atómicas, la materia presenta comportamientos difíciles de imaginar en el mundo macroscópico, en el cual estamos, por supuesto, habituados a vivir. Allí, los electrones pueden comportarse como ondas, y las ondas como partículas. Y si uno quiere saber con precisión cuál es la posición de una partícula en el espacio, pierde absoluta información de su movimiento y viceversa. Sin embargo, ambas visiones de las descripciones cuántica y clásica son compatibles. Entre las propiedades de la materia se encuentran, por ejemplo, el spin o momento magnético de los electrones, esto de que los electrones giren, y de los núcleos atómicos. El principio de exclusión de Pauli, que dice que dos electrones no pueden compartir el mismo estado cuántico, y en el hecho que los átomos y moléculas presentan energías discretas en sus estados ligados. Esto nos permite analizar y comprender la estructura de materiales y explicar por qué algunos materiales son magnéticos y otros no. Por qué algunos son semiconductores y otros son superconductores. O sea que la corriente eléctrica no encuentra resistencia para moverse en el material. ¿Qué y cómo se unen los átomos para formar las moléculas y así la materia condensada? Toda la electrónica moderna fue desarrollada en base a estos conocimientos. Así, Karen se introdujo en este fascinante mundo mecánico cuántico. Con su grupo de investigación, desarrolló códigos computacionales complejos basados en conceptos de la información cuántica, con el objeto de filtrar solamente aquella que fuera relevante al problema de interés científico. El objetivo principal es descubrir propiedades novedosas y diseñar los experimentos que permitan verificar su existencia. Por ejemplo, comprender el mecanismo microscópico que produce la aparición de superconductividad a temperaturas mayores a las esperadas, como fue descubierto en 1986. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, este tema presenta aún hoy en día múltiples aspectos a comprender. También con su grupo de investigación, se dedicó a estudiar el comportamiento cuántico de sistemas nanoscópicos, que son sistemas de tamaños tan pequeños como la milmillonésima parte de un metro. Así que también como el paso de corriente eléctrica a través de moléculas individuales, la cual con los actuales avances tecnológicos se logra medir, y la interferencia de ondas electrónicas, con similitud a las ondas ópticas y las ondas materiales, por ejemplo. Las investigaciones concretadas tuvieron un importante impacto internacional, y como consecuencia de ello, la distinguida científica fue invitada a dictar numerosas conferencias en los principales centros del país y del extranjero, como así también en más de 60 reuniones y congresos internacionales. Actuó como investigador responsable de numerosos proyectos científicos y subsidios otorgados principalmente por organismos nacionales. Obtuó también distintas becas para desarrollar su tarea científica, entre las que merece destacarse la John Simon Graham. Participó en la publicación de más de 80 artículos científicos en revistas de alto impacto internacional, destacándose también su coautoría en una decena de libros y capítulos de libros de importantes editoriales de reconocimiento mundial. Debemos también notar que ha realizado una importante labor de divulgación a través de la publicación de artículos, entrevistas y notas, en numerosos casos en los principales medios de difusión nacionales. Karen Halberg ha ocupado cargos de muy alta responsabilidad, habiéndose elegido muy recientemente como consejera internacional de la muy prestigiosa organización científica American Physical Society de Estados Unidos de América. Es miembro actualmente del comité editorial de la revista Physical Review Research de la mencionada institución, e integrante del Consejo Directivo de las Conferencias Pugash para Ciencia y Asuntos Mundiales, que tienen como fin la discusión de asuntos tales como el desarme nuclear y la responsabilidad social del científico en temas como el crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental y el desarrollo económico del planeta. En su momento, estas conferencias desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo y la firma de los tratados de no proliferación de armas nucleares. Sin lugar a dudas, estas últimas responsabilidades muestran una faceta importante de la distinguida investigadora que enriquece su personalidad por fuera de los temas específicamente científicos. Es también miembro del Consejo de Administración de la Fundación Bungi-Bom, integra e integrado diferentes comisiones, asesoras y comités del Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Debemos resultar que actúe como representante argentino en el Centro Latinoamericano de Física, claro, ocupando diferentes roles en el citado organismo y que ha integrado en el año 2013 el grupo ad hoc de expertos de la División de Ética y de Cambio Global de la UNESCO. Se ha desempeñado también como vicepresidente de la Comisión de Bajas Temperaturas de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Integra actualmente el World Academy for Global Future Council on Quantum Applications y el Comité Ideal de Sciences Review from the End of the World, editado por la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia junto con el MINCI. Ha ocupado diversos cargos de dirección y gestión en el Centro Atómico Bariloche y participado en comisiones evaluadoras de CONICET, desempeñándose también como integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina, entre otras responsabilidades. Como resultado de su fructífera actividad científica y compromiso social, ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Así de ha sido nombrada miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Jujuy, ciudadana ilustre de esa provincia y ciudadana distinguida de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Fue distinguida también con las menciones de honor Juana Azurduy de Padilla y senador Domingo Faustino Sarmiento, ambas otorgadas por el Honorable Senado de la Nación. Es ganadora del prestigioso Premio Internacional L'Oreal UNESCO por la Mujer en la Ciencia 2019 por Latinoamérica. Ha recibido el reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación, como así también de las Cámaras de Diputados de las provincias de Chaco, Río Negro y Santa Fe, entre otras múltiples distinciones. Entonces, entre sus preocupaciones fundamentales se encuentran sus aportes sobre la ética y la responsabilidad social de los científicos, como así también sobre el rol de las mujeres en la ciencia. No existen dudas para afirmar que Karen Halber ha dejado sentado en el más alto prestigio el papel que juega la mujer en la ciencia y la importancia del desarrollo de la investigación científica en nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Mi respeto y reconocimiento a tan distinguida investigadora. Muchas gracias, doctor Rivarola, por sus palabras, que dan cuenta de la impresionante trayectoria de la doctora Halberg y también de su compromiso, incluso más allá de la ciencia. Muchas gracias. A continuación, realizaremos la lectura del resumen de la resolución rectoral por la cual se designa a la honoranda con la investidura de doctora honoris causa. Que de conformidad con lo previsto en el artículo primero del anexo 1 de la resolución del Consejo Superior, número 138, barra 2005, el grado de doctora honoris causa constituye una distinción académica de máxima jerarquía que será otorgado por la universidad a relevantes personalidades intelectuales de prestigio internacional que se hubieran destacado en su actuación ejemplar o por sus investigaciones o estudios. Que la doctora Karen Astrid Halberg ha realizado un aporte invaluable a la ciencia y física argentina a raíz de su labor y trayectoria. Que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Que es un referente internacional en la temática del desarrollo de métodos computacionales de vanguardia basados en información cuántica para estudiar la física de materiales complejos y de sistemas nanoscópicos como materiales magnéticos, superconductores, metales y aislantes. Que ha publicado cerca de 85 artículos en revistas internacionales de alto impacto. Así como capítulos de libros y la edición de un libro sobre su especialidad. Y que trabaja activamente para contribuir a cerrar la brecha de género en la ciencia. Para aportar a una educación que enseña a los jóvenes a pensar y para aumentar la concientización sobre la ética en las ciencias naturales y exactas. Por ello, la rectora de la universidad siglo XXI resuelve Artículo primero, otorgar el grado de doctora honoris causa a la doctora Karen Astrid Hallberg en reconocimiento por su aporte a la ciencia. Artículo segundo, disponer el diploma que la acredita junto a un busto y solapín de oro que serán entregados en el marco del tercer congreso Innova Educa. Procedemos entonces a continuación a hacer entrega de los elementos simbólicos de manera virtual este año, con los que serán distinguidas la flamante honoranda. Para ello vamos a invitar muy especialmente a la doctora Tania Alecote Hallberg, que es hija de la doctora Karen Hallberg. Ella va a realizar las entregas de las distinciones. Así la doctora Karen Hallberg va a recibir el diploma que acredita la distinción de doctora honoris causa y la copia del acta firmada. A continuación también, ahí la saluda su hija. Qué momento tan emotivo recibirlo de manos de su hija. Y muy inspirador para todas las mujeres que tenemos que combinar profesión con criar a nuestros hijos. Qué hermoso. Y a continuación también se le colocará el solapín de oro. Cabe destacar que esta es la máxima distinción institucional que otorga la universidad siglo XXI, integrando a quienes lo portan a la comunidad educativa. El mismo es realizado en oro metal noble para realzar la distinción otorgada. Se lleva del lado del corazón, al igual que las condecoraciones, como sentido de identificación plena. Y por último, la doctora Hallberg recibe el busto de Domingo Faustino Sarmiento. Recordamos que para esta casa de altos estudios, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, José de San Martín, fueron todas personas soñadoras, visionarias, apasionadas, líderes, quienes esta universidad se inspira también para crear una sociedad mejor de la mano de la educación. Muchas gracias y a continuación vamos a convocar a la flamante doctora honoris causa, Karen Hallberg, a compartir su discurso con nosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Es un momento muy emotivo, muy emotivo. Muchísimas gracias principalmente a la comunidad académica de la Universidad del siglo XXI, por medio de su rectora, María Belén Mendé. Muchísimas gracias María Belén por este reconocimiento que me honra muchísimo, me hace sentir parte de la comunidad académica de la universidad y me alegra muchísimo poder acercar también lo que hacemos nosotros acá en Bariloche, en el Instituto Balseiro, acercarnos también a las actividades académicas que lleva a cabo la universidad siglo XXI. Así que para mí es un enorme honor y me siento ahora parte de la comunidad académica. También quiero agradecer al equipo organizativo, a Camila, al equipo, fue un placer trabajar con ellos. Gracias Camila, Willy, a todos por hacer tan fluido y tan bien el trabajo de organizar todo esto. Quiero agradecer también a todos los presentes, a mis amigos, a mi familia que están también, y también a todos los participantes de este congreso. Quiero felicitar a la Universidad del siglo XXI por el éxito de este congreso, por la idea de llevarlo a cabo, la educación cada vez más importante, el tema de la educación para nuestros jóvenes. Así que felicitaciones por el éxito de este congreso y también felicitaciones por los 25 años transcurridos de la Universidad del siglo XXI. Felicitaciones por todo eso. En particular también quiero agradecer a mi padrino de este acto, también a mi amigo y a mi mentor, el doctor Roberto Rivarola. Gracias, Roberto, por tus sentidas palabras. Me llegaron mucho. Hiciste un... Como si hubiese hablado yo. Hiciste un... Me hiciste emocionar también con tus palabras, pero principalmente lo que quiero agradecer es la... El incentivo que me diste para seguir física. En su momento, como contaba Roberto recién, cuando yo estaba estudiando en Rosario, primero, los dos primeros años para ingresar al Balseiro, estaba en la carrera de Ingeniería Electrónica, pero me gustaba también un poco la física. Y yo había escuchado que Roberto daba excelentes clases, entonces me escapaba de las clases de Ingeniería, ahora lo puedo decir, para asistir a las clases de Roberto, a las clases de Física, porque estaba enseñando Mecánica Cuántica. Todavía no nos tocaba Mecánica Cuántica en segundo año, pero yo me adelantaba e iba a las clases del profesor Rivarola, y me acuerdo la emoción que sentí de ver cuando Roberto nos presentó la función de onda de la Mecánica Cuántica con la letra griega psi, no sé por qué, pero me sentí como que estaba descubriendo a todo un mundo nuevo. Quizás Roberto fue por esa extrema capacidad didáctica y de estimularme que seguí con la Mecánica Cuántica, así que te agradezco por todo eso y por ser mi mentor también en la carrera. Lo que quiero comentarles ahora muy brevemente para poner en contexto las cosas que me preocupan, son dos temas principales que quiero resumirles, cuáles son mis dos luchas principales en este momento, los dos temas que más me preocupan y por los que quiero trabajar. Uno es el tema de la mujer en la ciencia y la tecnología, y la importancia de lograr una equidad de género en la educación de las mujeres. Y el segundo tema del que les voy a hablar es el tema de la necesidad imperiosa de generar pensamiento crítico en los jóvenes desde muy temprana edad. Necesitamos un cambio cultural profundo en ambos casos, y en esto la educación, en la que están todos involucrados, juega un rol fundamental. Como comentó Roberto, yo crecí en Jujuy, en el norte de Argentina, para los que no son argentinos en este congreso, mis padres siempre nos estimularon, a mis dos hermanas y a mí, a generar autoconfianza en nosotros mismos, en generar una autoestima, en hacernos preguntas, tal es así que la señora que nos cuidaba me llamaba señorita, ¿por qué? porque yo hacía muchas, muchas preguntas cuando era muy chica, así que debo haber sido bastante intensa. Recuerdo haber apurado nuestro regreso de picnics y de salidas para ver un programa de Carl Sagan Cosmos, porque me encantaba, y me encantaba sentirme insignificante en la inmensidad del cosmos. Entonces ya estaba, era muy curiosa, ya estaba pensando en que me gustaba estudiar la naturaleza. Me acuerdo de mi primera sensación de injusticia cuando mi mamá me contaba, cuando yo todavía era pequeña, que ella habría querido ser médica, y que su padre le dijo que en realidad no era una carrera para mujeres, que no había muchas mujeres. Y en ese caso me reveló, digo, ¿por qué no? Y después otras cosas que me pasaron, por ejemplo, cuando decidí estudiar física o ingeniería, porque no estaba segura qué carrera seguir, sabía que quería venir al Balseiro en Bariloche, en el sur de Argentina. Me acuerdo que mis amigos y conocidos me desalentaban un poco, algunos otros me decían, bueno, que parecía algo muy excepcional y muy extraño, otros me decían que tenía que seguir con la carrera de modelaje, de modas, y me pareció como que había que vencer una barrera muy importante por haber tomado una decisión de seguir una carrera como la física o la ingeniería. Más adelante también tengo muchas anécdotas para contar, una de ellas fue que fui invitada a dar una conferencia en una universidad en el exterior, y después cuando terminé de hablar, la persona que me invitó, el investigador, me dice, su charla fue muy buena, fue muy racional, muy pensada, muy reflexiva, usted parece pensar como un hombre. Estas anécdotas personales que les cuento a nivel muy autorreferencial, las cuento porque seguramente esto le pasó a muchas mujeres que quieren seguir la carrera científico-tecnológica. Y eso me hace pensar en que esto no debería estar pasando, no debería ser necesario desafiar el sistema para las mujeres ser más fuertes o más resolutas que otras personas para poder llevar a cabo una carrera en ciencia y tecnología. Lo mismo también quizás pasa con niños y niñas de otros sectores menos aventajados que no tienen las mismas oportunidades, y eso todavía sigue siendo un problema muy importante. Hay que allanar el camino para incluir todo ese talento que nos estamos perdiendo. Se trata principalmente de una cuestión de justicia, de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Los números hablan de por sí solos. Vimos recién en la presentación que UNESCO dice que en todo el mundo hay menos del 30% de mujeres en ciencia y tecnología. Esos números son aún más bajos si consideramos ciertas carreras como las carreras de física, ingeniería, ciencias de la computación, matemática, química, porque en estos números que da la UNESCO se incluyen todas las ciencias, incluyendo las ciencias biomédicas, en donde hay una proporción más razonable de mujeres, o las ciencias sociales o humanísticas, en donde la mayoría son mujeres. Entonces, ese número de 30% en realidad es una cota superior y es mucho menos que eso. también es preocupante ver, por ejemplo, los números de los premios Nobel, que es como números significativos en cuanto a el reconocimiento a las mujeres en las carreras científico-tecnológicas y también por su participación, porque somos muchos menos, muchas menos. Por ejemplo, el premio Nobel hasta la fecha se ha otorgado en los premios Nobel científicos a sólo 12 mujeres en fisiología y medicina de un total de entre 207 hombres, 12 mujeres entre 207 hombres, 3 mujeres en física entre 210 hombres, 2 mujeres en economía entre 82 hombres, 5 mujeres en química de 179 hombres. En total, el premio Nobel se otorgó a 22 mujeres en ciencias de un total de 678 hombres. Es un número que realmente sorprende y que preocupa. En matemática, la medalla Fields, que es uno de los premios más importantes, ha sido dada a una sola mujer hace un par de años, Miriam Mirzakami, que lamentablemente falleció. Ella sólo tuvo el premio entre 60 premiados anteriores hombres. Esto realmente es sorprendente y muestra que como sociedad nos enfrentamos a un problema que debemos abordar en conjunto. La pregunta es si realmente necesitamos cambiar la situación. ¿Por qué? Algunos se preguntarán. Algunos se preguntarán quizás las mujeres tenemos otras preferencias, pensamos de una forma diferente, quizás tenemos un cerebro diferente. Hay muchos estudios sobre el caso, pero los resultados más más confiables nos muestran que no hay ninguna diferencia entre los cerebros de las mujeres y los hombres y es un mito bien instalado que es un mito en que las mujeres tienen el cerebro más conectado para la empatía, para la intuición y los hombres tienen el cerebro más conectado para la acción y para el razonamiento. El cerebro según estas publicaciones no muestra ninguna ninguna diferencia y además nosotros ni siquiera entendemos cómo funciona el cerebro, cómo almacenamos los datos, cómo razonamos, todas las conexiones no lo llegamos a entender y nos estamos preguntando si hay diferencia entre el cerebro de los hombres y las mujeres. Es como que como dijo una neurocientífica Gina Ripon en su libro El cerebro con género esto se llama neurosexismo y ella dice en su libro que sólo una sociedad sesgada producirá una mente sesgada. Otros argumentan de por qué hay pocas mujeres por qué es importante tener más mujeres en ciencia que es necesario tener una diversidad de opiniones o puntos de vista diferentes cuando uno hace ciencia. Por supuesto que es importante tener una diversidad en cómo uno ataca los problemas, la forma de pensar, la definición de los problemas que uno toma para investigar. Pero seguramente hay más diversidad entre hombres de diferentes culturas que entre hombres y mujeres. Entonces este argumento es importante si uno quiere tener en cuenta ser más inclusivos y tener una visión más inclusiva, más genérica, más diversa de la ciencia, pero no es un tema que tiene que ver con el género. En definitiva no hay ninguna razón por la que no deba haber una paridad de género en ciencias, que no deba haber una cantidad igual, una paridad de hombres y mujeres en ciencia y tecnología. El hecho de que existe tal brecha una brecha tan enorme es una fuerte advertencia de que todavía tenemos serios problemas culturales, sociales, económicos y políticos. Y la carga, el peso de la carga no debe caer solamente en los hombres y las mujeres ni mucho menos, sino sobre la sociedad en su conjunto, sobre nuestra cultura, sobre nuestra educación y sobre nuestras culturas políticas. Para entrar en el segundo tema que me preocupa es el tema de la generación y la ejercitación en nuestros jóvenes del pensamiento crítico. Ejercitar el hábito de pensar. Parte de mi formación que recibí durante mi carrera en física y que valoro y agradezco es que mis profesores me han enseñado a pensar en desarrollar habilidades cognitivas, en desarrollar un entrenamiento mental de cómo enfrentar al mundo. Una de las actitudes más importantes es la del pensamiento crítico, la del cuestionamiento, la de no dejarse llevar por la primera impresión, salvo quizás en el amor a primera vista, pero eso a veces puede ser riesgoso también. Si nos dejamos llevar por la primera impresión nos volvemos más vulnerables, más sesgados, más manipulables, más prejuiciosos. Pensar críticamente no es desconfiar, es racionalizar la información, es discernir entre la verdad y la falsedad del engaño, es discernir entre lo importante y lo irrelevante. Nos hace falta muchísimo eso frente a la avalancha de información que recibimos actualmente, necesitamos generar el pensamiento crítico para poder filtrar la información. Pensar críticamente nos ayuda a superar los prejuicios, los sesgos y los estereotipos. El pensar también involucra muchos otros aspectos y eso es lo que aplicamos a diario en nuestro trabajo como científico y esto es importantísimo también incentivar en niños y niñas desde muy pequeños. Otras características del pensamiento es la argumentación basada en evidencias, en poder argumentar, en poder discernir con otras personas pero poder mostrar evidencias, en traer también evidencias y conocimiento científico a la toma de decisiones a los gobiernos, a las legislaturas, a todos los actores de la sociedad. La evidencia en muchas cosas como por ejemplo el cambio climático, el cambio global, las cosas que está sufriendo nuestro planeta y nuestra humanidad es importantísimo y es importante que los gobiernos lo tengan en cuenta. También dentro del acto de pensar está lo novedoso, la creatividad, la intuición, eso es lo que nos acerca a los artistas, muchas veces tenemos que apelar al pensamiento lateral, es la chispa que nos hace llegar a nuevos descubrimientos. Esa chispa, esa creatividad es la que antecede al pensamiento racional que después hacemos para analizar esas ideas creativas y es lo que nos pasa cuando se nos prende la lamparita. Como siguiente aspecto puedo mencionar también y que tiene que ver con la ética que es la honestidad intelectual, la sinceridad, el poder aceptar nuestros errores cuando nos muestran argumentos que nos hacen reflexionar sobre eso, además reflexionar sobre la ética, sobre por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son las posibles consecuencias de los desarrollos tecnológicos, etcétera. La reflexión, hoy en día los jóvenes están recibiendo información en forma muchas veces muy superficial y no tienen tiempo de sentarse a reflexionar y de pensar profundamente en los conceptos que les llegan. Eso también tiene que ver con la abstracción, el abstraerse, el concentrarse, el reflexionar, el analizar los valores. Por último, y esa es la primera cosa que a uno se le viene en la cabeza cuando uno habla de pensar, es el, por último, pero no en orden de prioridad, por supuesto, es el del razonamiento analítico, es el razonamiento más consciente que nos hace pensar y expresarnos en forma en forma más precisa, en forma más cuantitativa, el poder expresar nuestras ideas con precisión, poder entender textos, poder ser más lógico. Con esto podríamos evitar muchos malos entendidos. ¿Cuántas veces uno ve tantos errores en los números, en las publicaciones o en los diarios o cuando uno lee noticias, muchas, muchas veces hay errores en los números y eso es como que salta a la vista porque la gente que lo escribe o que lo lee no le da una segunda vuelta de razonamiento para tratar de ser, hacer un esfuerzo para tratar de ser preciso con los conceptos. Para terminar, quiero contarles una anécdota que me hizo pensar en todo esto porque una vez le pregunté a una niña de tercer grado, le pregunté si le gustaban las matemáticas y la niña me miró con una cara un poco rara y me dice no, en realidad no me gusta mucho porque me da fiaca, me da pereza, porque hay que pensar y eso me dejó pensando también que es importantísimo que los niños se den cuenta que el pensar es transversal a todas las áreas del conocimiento, que no solamente se piensa en la escuela y cuando uno está haciendo ciencias o matemáticas, sino que el pensamiento también tiene que venir y tiene que estar en todas las otras áreas y temas de educación de nuestros niños. Es importantísimo darse cuenta de que el pensamiento también es transversal y no solamente tiene que ver con la ciencia. Entonces, sería excelente y sueño con eso que también haya muchos más talleres en las escuelas desde muy temprano, así como hay talleres de otras actividades extra, talleres de ingenio en donde a los chicos se les incentive el pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, la creatividad relacionada con el pensamiento, donde aprenden a pensar sin darse cuenta, donde el pensar forme parte de su hábito, donde piensen sin pensar, que les salga naturalmente, como aprenden a andar en bicicleta. Para terminar, en definitiva, necesitamos un cambio cultural muy profundo en estos dos temas que mencioné, en la valoración y en la autovaloración de las mujeres y también en adquirir el hábito del pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana. En esto, la educación tiene un rol fundamental para cumplir la educación y el trabajo de todos ustedes. les agradezco muchísimo y esperemos, yo tengo, soy optimista, esperemos que podamos cambiar la cultura en este sentido. Muchísimas gracias. gracias a usted, doctora Halber, por sus palabras, por compartir con nosotros sus anécdotas, su historia tan inspiradora y también por echar luz sobre tantos aspectos, tantas puntas que serán claves a futuro, ¿no? Y donde además la educación tiene mucho para transformar, mucho para aportar en cada uno de estos aspectos que ha señalado. Muchísimas gracias por sus palabras. Nos despedimos entonces de la rectora de la Universidad Siglo XXI, Magíster María Belén Mende, de la honoranda doctora Karen Halberg y del padrino doctor Roberto Rivarola, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET. Muchas gracias. Continuamos con...